Los científicos están atrapados por los gobiernos. En lugar de trabajar a favor de nuevas tecnologías, muchos desarrollan armas para beneficio de empresas. Así comenzó el foro sobre el papel de la ciencia a favor del clima. Según el investigador y científico alemán Rainer Browns, quien ejemplificó que investigadores son pagados por la industria petrolera. Dicen que no necesitan de las discusiones sobre el cambio climático, pero ¿por qué lo dicen? Porque son pagados por la industria petrolera. Indicó que los científicos deben cambiar ideales para que en lugar de usar tecnología para la guerra, las ocupen para buscar el bienestar del ser humano y la tierra. Tenemos la obligación, la comunidad científica, de cambiar la conciencia, y eso es lo que hace mi organización llamada Inés. Y es que el investigador manifestó que en lugar de gastar dinero para ir a la Luna o Marte, mejor sería que se ocupen de cómo salvar un planeta que todavía tiene vida. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. Gracias.